Esta exposición es una prueba de resistencia, de dignidad, de soberanía nacional asumida por el pueblo cubano. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! A finales de la década de 1950 y principios de 1960, Alberto Ijar fundó el Curso Vivo de Arte de la UNAM, que cada año organizaba un viaje a Cuba para reflexionar a partir de la interacción de obras artísticas. En este ir y venir trajeron consigo diversos carteles que conforman la exposición Cuba va, gráfica, historia y revolución. Todos con el propósito de alentar el espacio necesario para la construcción del socialismo. Hay que tener presente que las primeras instituciones que fundó la Revolución Cubana fueron el Ministerio de Educación y el Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas. Agitación y propaganda constante para alentar la conciencia en un país donde no hay anuncios espectaculares de los consorcios transnacionales. Fue una selección obligada porque esto es algo así como la mitad de la colección. Tiene una parte histórica con carteles impresos ya en imprenta, con la historia de Cuba, de las revoluciones anteriores a la triunfante, el acento en las organizaciones de masas, la importancia que tiene la propaganda para instituciones como el Comité Central del Partido Comunista Cubano, o las fuerzas armadas, y la presencia del humor y la ternura que es nuestra. En la muestra se exhiben carteles de cine y otros hacen alusión a Ernesto Che Guevara. La mayoría de los carteles pertenecen a la década de 1970 y ninguno tiene referencia de autoría. La mayoría de los carteles no están firmados para acentuar esta tradición del trabajo colectivo, del trabajo en el que sí importa y no importa el autor y su glorificación y el premio no sé qué y la medalla no sé cuánto, sino aquí el interés es tener un punto necesario para dar a conocer y trabajar colectivamente en esto. Esto es un homenaje al único socialismo en América, a 90 millas del imperialismo, como solía repetir Fidel. Es una prueba de dignidad, de resistencia, de soberanía, enteramente necesario para lo que estamos viviendo en México, en donde corren los días aceleradamente para que se cumpla el plazo de 45 días puestos por el patán presidente del país vecino que nos amenaza con dañarnos a todos los mexicanos.